Ahorita me vine a correr aquí por, pues no estoy lejos de la casa, este, parece que la casa queda a la orilla de la ciudad también, y ahorita vengo bajando de este camino, de este, pues sí, este pedazo de sendero, y ya conecta, hay un mundo de josecas, este, hay muchos caminos como, pues, la ciudad está plana, la ciudad está plana, en el centro, pero está en las montañas a las orillas, como vivo cerca de las orillas, entonces vivo cerca de las montañas, ahí está la ciudad, primero, se ve esta línea de agua, esta línea de agua es el, es el golfo, como quien dice, aquellas montañas de allá es la península, entonces, ese es un brazo que allá no está conectado, y allá la segunda línea azul que se ve, está, y hasta la playa, y hasta el mar, entonces, ¿dónde vivo yo? Ok, ese edificio que está ahí, ese es el mío, ese, ese es el edificio de comercio, y yo vivo un poco más para acá, este, este, el estadio, entonces yo vivo por acá, no sé ni cómo viví, ni me perdí un poco, la verdad, pero, son las ocho, ocho, quince de la mañana, y, no sé, terminar nomás, y, no sé tanto frío, este, o sea, sí está frío, pero no, pero no, está como en un, o ya me acostumbré, más bien, hacia allá está el centro, ese es el centro, este edificio gris que se ve aquí luego, luego, es el hospital, donde estudian mucha gente de la universidad, también estudian ahí, ocho, entonces, es lo que decía, toda esta parte, está plana, todo eso está plana, pero para acá, ya son, las montañitas, son colinas, y allá está al frente de la península, aquí se puede ver un poco bien, está padre, la península, y bueno, y más casas, y más montañas, y senderos, y casas allá abajo, y así, y ahí está pegando el sol, una de esas, debe ser mi casa, si ahí está el estadio, no sé bien con dónde digo yo, pero es como este camino, es como este camino, ok, la chain, parto, montos, esa es la biblioteca, aquí derechito, ese edificio alargado, ahí, esa es la biblioteca, entonces, allá, ya me ubique, es a, este pasto verde que se ve ahí, es el Northfield, es un campo de rugby, que queda, un salquito de mi casa, en mi casa, entonces está por allá, a través de la casita, acá, jajaja, 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 Gracias.